Hola a todos, soy Eduardo Viguer, soy el autor de Apenas lo que somos. Apenas lo que somos es un libro de historias en el que sus personajes, muy condicionados por sus respectivas mochilas vitales, van a enfrentarse con las verdaderas dictadoras de la vida, que no son otras que las circunstancias. Este proceso va a suponer un esfuerzo de transformación y el resultado de esa transformación no siempre les va a gustar. Vamos a vivir momentos de profunda veridad, es un libro cargado de humor pero también de tristeza y también silencios cargados de una profunda e íntima empatía con los personajes y con las situaciones que les toca vivir. Se trata de un libro escrito en una prosa ágil, una prosa directa y sobre todo exento de moralejas. No se trata de dogmatizar a nadie sino de compartir experiencias. En definitiva, señoras y señores, bienvenidos a Apenas lo que somos. Pasen y lean.